Es nuestro estadio, es la casa de los navegantes del Magallanes. Los fanáticos y peloteros se sientan a gusto cuando entran al recinto de la Michelena. José Bernardo Pérez, un insigne deportista, nacido el 6 de noviembre de 1893 en Valencia. No fue solo un beisbolista, también un destacado dirigente deportivo. Desde muy pequeño le gustó el beisbol. El primer equipo que defendió fue el Valencia en el año 1908 como en 1909. Luego pasó al recordado equipo Venezuela. También defendió al Carabobo y jugó con la divisa independencia de Puerto Cabello. Para 1915 el beisbol en Venezuela se vino abajo. Pero él se encargó de reactivar este deporte. Para ese tiempo creó el equipo Centrales, con peloteros de la zona central. Luego para 1934, José Bernardo se encargó de crear el equipo Latinos, donde él era el capitán, además de receptor. Y de una vez en ese tiempo, decidió organizar un torneo de beisbol menor. Era un conocedor del deporte, lo que le permitió realizar intercambios de beisbol entre los estados Aragua, Carabobo, además de Caraca. Para 1941 fue uno de los miembros de la reconocida Asociación Deportiva Carabobo. Los embates de la Segunda Guerra Mundial provocaron estancamientos en la importación de pelotas y de implementos. Pero esto no frenó a Pérez, quien diseñó una pelota llamada Hon Ron. Y el beisbol siguió en el país. Para el 17 de diciembre de 1960, el beisbolista falleció. Y en vista de eso, el Estadion, que entonces llevaba el nombre de Cuatricentenario, decidieron colocarle su nombre y apellido. Y hoy en día se conoce como el Estadion José Bernardo Pérez de Valencia. La casa de los gloriosos navegantes del Magallanes. ¡Gracias!